Volkswagen está en un proceso global de una transformación fundamental de una marca centralizada en Alemania a una marca centrada en el cliente más digital más más ágil pero hay claramente un rol de concesionario pero combinado con claramente herramientas y un proceso digital por ejemplo de la digital son por ejemplo gafas de realidad virtual y una pantalla touch que permiten cada concesionario de ofrecer o demostrar cada modelo en su lugar y funciona muy bien y vamos vamos a ofrecer 100% de esta herramienta en nuestra red solamente un ejemplo y hay otros necesitamos nuestros concesionarios nuestros concesionarios son un factor muy fuerte de la marca Volkswagen pero vamos a cambiar claramente los procesos de vendas y también de post vendas más digitales que en el pasado